MTV News, aquí María Giraldo y estoy con mis amigos de Monkey Business, ¿qué es un monkey business? La palabra original viene de un negocio que es como un negocio bajo cuerda. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer todo el proyecto, todo hicimos a escondidas. O sea, fue un secreto todo el tiempo hasta que lo sacamos. ¿Y se metían en muchos problemas o qué? No, lo normal, como cualquier persona. ¿Como cualquier persona? ¿Cuál es el último business en el que andan ahora? Lo más reciente es que estuvimos lanzando nuestro primer álbum, nuestro álbum debut, Timeless. Y nada, ahora mismo estamos a punto de salir de gira por el país, por fuera. ¿Y a qué suena este álbum, Kike? Antes estábamos bastante metidos como en el Deep House. Y bueno, en este disco quisimos explorar más con instrumentos, con sonidos más orgánicos. Y bueno, entonces es un poco más musical y es un poco más amable para escucharlo. Entonces, así que no se lo pueden perder, va a estar bueno. Pónganme las cinco. Por ese Timeless de Monkey Business, para MTV News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!